Con relación al pasillo andino colombiano, también, como les he dicho, hay muchas formas de interpretarlo. Vamos a empezar por una manera básica. Uno es así. Estamos en tres cuartos, ¿no? Un, dos, tres. Entonces, por eso es importante la rítmica. En la mano derecha ejecutamos la rítmica, la forma. Tu, tu, ta, ta. Tu, tu, ta, ta. Entonces, en este caso, vamos a colocar el acorde de la mayor que ya conocemos. Creo que ya todos conocemos la mayor. Entonces, vamos a utilizar esta forma. Así. Comenzamos con la quinta cuerda. Dos bajos. Tu, tu, cha, cha. Vamos a utilizar para el pasillo andino esta primera fórmula. Hacemos dos bajos con la quinta cuerda al aire. Y dos rasgueos hacia abajo, ¿no? O sea, tu, tu, cha, cha. Bueno, entonces, empecemos tocando esta estructura, este ritmo tipo, de la siguiente manera. Con la quinta cuerda tocamos y con el dedo pulgar hacemos dos bajos al aire. Tu, tu, cha, cha. Hacia abajo. Rasgueos. Y luego, con el dedo pulgar, la sexta cuerda hacia abajo. Tu, tu, cha, cha. Entonces, estamos utilizando bajo principal, bajo secundario. Entonces, nos va a quedar de esta forma. Tu, tu, cha, cha. 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 Tu, tu, cha, 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 por ejemplo vamos a hacer el acorde de do mayor hay un pasillo muy conocido que se llama pescador lucero y río pescador lucero y río entonces usted lo puede tocar así bueno lo que estoy haciendo acá son unos breves fragmentos para que usted tenga idea de cómo tocar un pasillo andino colombiano otra forma es tocarlo ya no rasgueo así sino con acordes o sea cuentan que hubo un pescador barquero que pescaba en coche otra forma pues como hemos visto ya también es utilizar arpegios cuentan que hubo un pescador pero uno juega no no es que uno abuse sino que son recursos que uno utiliza para romper un poco la monotonía no otra pues usted verá si utiliza pero lo importante es como la forma tu tu cha tu tu cha tu tu cha tu si un dos tres tu tu cha 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 no hay muchas formas de tocarla entonces pasillo no por ejemplo se me acabó de ocurrir que me dejó tu amor que no fueran besare acaso tu me diste tan solo un momento de felicidad que me dejó tu amor entonces cada uno pues aplica esto a su estilo no ahora hay otra forma también que yo les había hablado del pasillo andino colombiano que es un poco más fluida y sería algo así estoy en do mayor tul 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 tulul tul 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 tulul, tul 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 tulul tul tul tul, tul 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 formas básicas de acompañar un pasillo andino colombiano voy a repetirlo uno pues es el pasillo de ese lento que lo podemos hacer así ya lo vimos ya lo vimos el otro pues que vimos también fue cuando usted se encuentre un pasillo rápido lo que llaman un pasillo fiestero digamos usted tiene la opción de tocarlo como si fuese tocado por un triple y una guitarra una combinación un poco extraña pero pues es un recurso que se utiliza algo así como si fuera voy a interpretar un breve fragmento por ejemplo la gata golosa que es un pasillo muy muy andino colombiano y instrumental tori to 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 tutu aquí tiene que utilizar tú como si fuese como si estuviera rascando y bueno arpegiando rasgueos no utilizamos también apagados muchas técnicas Márquelo a tres Un, dos, tres Bueno, cada uno tiene pues su estilo de tocar Seguramente van a encontrar otros estilos de tocar el pasillo andino colombiano De otra forma, pues yo trato de compartirles estos que son como básicos Ahora si usted quiere tocar un pasillo rápido, fiestero, así a esa velocidad Tucha, tutucha, tutucha Bueno, es posible, ¿no? Pero pues es un poquito el exigente, ¿no? Porque de pronto para un pasillo lento Pero para un pasillo rápido Es muy parecido como si fuese un pasaje, ¿no? Pasaje del Joro Poyanero Un, dos, tres Bueno, entonces Entonces, en conclusión, el pasillo, pues usted lo puede tocar de esas formas Lo voy a repetir por última vez para que tenga ya, pues claro, las formas de tocarlo Entonces, digamos que estamos en la mayor Pues usted puede tocar de esta forma O eventualmente lo puede hacer Otra forma que ya vimos Estoy repitiendo Y pues esta que les estoy compartiendo Que es como un poquito más rápido Por ejemplo Esto que acabé de tocar Es muy característico de los pasillos andinos colombianos Entonces, yo espero que ya con estos elementos que les he compartido Pues ustedes traten de transcribir Escuchar pasillos Yo les he compartido Pues repertorio ¿No? Cada uno, pues Traten de cantarlos ¡Gracias! ¡Gracias!